El cómic de fútbol, Captain Tsubasa, que finalizó el pasado 4 de abril, su serialización impresa de 43 años. Aunque su creador dijo que las historias que inspiraron a Lionel Messi continuarán online. Yoichi Takahashi comenzó la serialización del cómic en 1981 en la revista de manga Weekly Shonen Jump y se convirtió en un gran éxito entre cuyos fanáticos se encontraron las futuras superestrellas Messi y Andrés Iniesta. El manga describe el crecimiento del prodigio del fútbol, Tsubasa Osora y sus rivales. La serie ha vendido más de 90 millones en todo el mundo. La última entrega de la revista Captain Tsubasa llevó a los estantes de Japón herméticamente sellada en las librerías para protegerlas contra futuros spoilers. Conocida también como Supercampeones, aquí en América Latina de habla hispana, la historia también ha sido adaptada a dibujos animados y videojuegos.